Hola de nuevo, soy Cristian, vengo de la Fundación Universitaria Maria Cano de Medellín, Colombia. ¿Qué es la UACJ? Lo que más me ha gustado de la UACJ ha sido, aparte del campus, son sus docentes, las personas que trabajan aquí y sus estudiantes. O sea, son personas muy cálidas, encontrarse personas de Juárez y de diferentes lugares de México, estudiando aquí, la manera en cómo te tratan, en la manera en cómo te educan, en que a pesar de que eres foráneo, te hacen sentir como que si estuvieras en casa, en el nivel académico, entonces eso me ha gustado mucho de la UACJ. Mi clase favorita ha sido Tópicos 2, que es de Terapia Gestalt. El profesor es un súper profesor, el profesor Jorge, estoy muy agradecido con él, que también es mi tutor. Sus clases han sido muy reflexivas, me ha enseñado a darme cuenta de cosas mías, a identificar a los demás, a darle apropiación a lo que dicen los otros, a entender un poco más a los otros. Entonces, esta clase deja de convertirse en una clase y se convierte más en un espacio terapéutico para todos los que estamos ahí presentes. Mi lugar favorito de Juárez han sido las dunas de Zamalayuca. El impacto que ha tenido la movilidad en mi vida profesional, académica y personal, ha sido muy positivo y muy grande. La verdad, recomendaría incluso desde que llegué, inicié a recomendar a la gente que hiciera movilidad y de que por qué no lo había hecho antes. Esto, la experiencia que te llevas desde lo profesional, por las cosas que te enseñan y desde lo académico, por todo esto que comprende el pencil y las experiencias que tienes que te ayudan a crecer a nivel personal. Vení a una estancia académica y a mí me mandaron a aprender y la verdad son muchísimas las cosas que he aprendido aquí en Juárez, las cosas que he aprendido de la ciudad, las cosas que he aprendido de la universidad. Me siento muy a gusto y muy cómodo y todas estas cosas que cuando regrese a Colombia me van a hacer muchísima falta. Por eso digo que volvería a ser una estancia y claramente escogería la UACJ nuevamente. Recomendaría la UACJ a mis compañeros porque es una universidad, pues ya pueden ver lo hermosa que es y eso que es uno de sus campus. También, como ya lo he mencionado, su nivel académico. La parte académica de lo que te enseñan aquí, creo que vives la verdadera experiencia universitaria. Bueno, así lo estoy viviendo yo, estoy viviendo la real experiencia universitaria desde los estudiantes, desde los profesores, desde los campus, desde los administrativos. El trato que te dan, las cosas que te enseñan. Son cosas únicas, las personas con las que convives, tanto los que son de Juárez como los otros que vienen de intercambio. El poder conocer todas estas diferencias culturales, esto que la universidad te abre, los espacios para que aprendas otras cosas de México y que puedas compartir con personas de México y con las otras personas que vinieron de intercambio. Entonces, todo este tipo de cosas que te vas llevando, que te van formando como persona y profesional, por eso te recomendaría la UACJ. Siempre la UACJ.